¡Suscríbete! Antes de llegar al arquero, de ahí se levanta el balón, no puede Viteri manotearla, ponerla ahí a un costado Y llegaban los ecuatorianos a base de rebotes y aquí un penal inexistente La mala colocación del árbitro central y la falta de ayuda de su asistente Hace que cobre este clavado de Benítez que llevaría al empate de los pies de Tenorio con esta potencia con fuerza ahí al costado Derecho abajo del arquero Forsyth y era el 1 a 1 en el encuentro Sí, 1 por 1 y al 21 ven esta jugada subiendo polémica aquí, viene atrás de la pelota siempre el jugador ecuatoriano Y por eso reclaman, ahí se reasco porque tenía razón Veamos la repetición Tal vez se marca que Carlos Tenorio esté adelantado Pero bueno, pues así las cosas transcurrían los minutos, 28 minutos Servicio para Mendoza que de frente al marco la tiraba al arquero Viteri sin ningún problema Se quedaba el ecuatoriano con la pelota, jugada accidental, Pablo Guerrero trató de controlar, no lo logró Y sí le llega a este hombre a Mendoza que al final falla una clara oportunidad Pero seguían los peruanos, Max Y aquí Rebote se encuentra con la pelota Mendoza, aquí sí no se le puede achecar ningún error Vean como la jugada viene hacia el lado izquierdo, de repente De la Cruz pone la pierna, se la encuentra en el camino No permite que pueda quedarse con el balón delantero peruano Así que bueno, falta ya está Vamos a ver que ventaja saca de este balón parado Recordemos la anterior que tuvo sobre el final del primer tiempo Bajaron ahí un corto rápido para Farfán Ahora que nos tiene preparado Julio César Uribe Sí, está Farfán para cobrar de derecha, de zurda está Juan Manuel Vargas Es Vargas quien perfila, la deja para Farfán que manda a centro el remate Gol De Perú Gol De los Incas que se ponen arriba en el marcador Cinco minutos, servicio de Farfán El remate que va a la portería y me parece que es el propio arquero quien mete la pelota Max Marín es toda tuya Veamos, ahí hay, no la toca antes De la Cruz De ahí va el poste, del poste le pega al arquero Pero me parece que el autogol se le tiene que acreditar al número cuatro De la Cruz Quien pone en ventaja al equipo peruano Sí, va a festejar a K7 pero él no hizo contacto, tampoco Villalta que estaban por esa zona Lo cierto es